Vamos a poner las paletas, man. ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? A ver, tú que me mueves para allá. A ver, a la final era donde era hace 15 años y eso se llama. A ver, a la final. No 15, niña. ¿Sí? Es más tiempo de radar, tío. Vamos a hacer. ¿Qué es animalito para el murder? ¿Qué? No de feria. Esto puede ver Venga más que ver si me va a hacer eso Me falta un dos pedazos Y por aquí ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Dang it! ¡Wow!